Gracias por recibir esta invitación porque de verdad que nos conocemos nos conocemos hace poco realmente pero es de esa gente que uno la conoce que siente como la transparencia de la amistad, de un abrazo bien dado así con todo el susto de la pandemia y toda la cosa pero que son de esa energía súper bonita y de verdad les agradecemos por esa amistad tan chévere que nos han dado porque son amigos de confiar, son amigos de querer son amigos que nunca vienen a mi casa y ahora como me dejaron por acá tirado a este lado menos pero bueno y es el mes de amor y amistad aquí en Colombia entonces quiero que nos divirtamos que pasamos, que se confiesen Espérate Vamos a empezar con eso Salud Por tu trabajo que eres un hombre muy exitoso y porque has hecho una gran labor también como manager de deportistas y porque vengan muchos, muchos, muchos éxitos más Salud Amén Amén Por ti, por tu familia por la salud de toda la gente que nos están viendo Amén Qué bonitos Ya lo voy a cambiar Mi amor, hay que cambiar mi jugo por vinito porque ¿Tú qué estás tomando? Eso es como leche ¿Dónde está la productora? ¿Dónde está la productora? La productora estamos averiados El productora va a tocar arreglar este tema aquí Bueno Jóvenes Quiero empezar pues por empezar con todo el tema de pareja y un poquito es como entender quién le cayó a quién o cómo fue la cosa pero empecemos desde la raíz que yo más o menos me sé la historia están ensayados ya los vi Bueno, yo me sé la historia cuéntenos ¿Cómo se conocieron? Bueno, yo voy a contar ¿Qué historia quieres? ¿Fueran real o una buena historia? Ustedes los hombres son muy matapasión Entonces de repente una historia que uno cuenta como si fuera mejor dicho la película de Disney Ustedes la acaban en 30 segundos y uno como que dice que ha perdido Pero yo voy a contar la primera parte y por primera vez en la historia voy a dejar que Guy cuente la parte que siempre cuento yo a ver cómo la cuenta a ver si hoy sí si ha hecho la tarea ¿Te puso bueno esto? ¿Nosotros? ¿Nosotros nos conocimos? Ya me puse a su águila Ya estoy Nosotros nos conocimos hace 15 años más o menos pero no, ni siquiera o sea, yo me topé con él yo iba conduciendo y había una valla gigantesca en la sien donde normalmente ponían todas estas modelos de cerveza así, mira tu color dorado y las quitaron porque los señores se chocaban mucho ahí dando la curva porque era una valla gigante presenta Ah, antes de que la quitaran me imagino también te chocaste por ahí y antes de que la quitaran Chris Jeff lanza una campaña donde revoluciona y cambia toda su imagen y este señor es la imagen que representa el nuevo Jeff entonces eran ropa eran trajes de boxer y ropa interior aló, aló algo pasó espera sí escuchamos perfecto entonces Gai es el modelo de esta marca y hay vallas por toda la ciudad de él entre ellas esa valla de la sien yo voy conduciendo y quien era mi pareja en ese entonces me dice te vas a ir yo Chris, aguántanos un segundo mira te voy a mostrar la foto solo para que sepas de qué está hablando ella que era la pantalla era la mira la manga ella es una estritis si ves claro entonces quien era mi pareja en ese momento se muere de la risa conmigo me dice es el colmo o sea, pareces un niño pareces mejor dicho de los que están trabajando en las obras que uy se le van los ojos todos cuando bueno nos reímos y siempre fue como el chiste del chico de la valla entonces yo no tenía ni idea que era israelí se notaba que no era de aquí obviamente pero idea y así con el tiempo me fui topando con fotos de él en toda la ciudad hasta que un buen día llega el equipo de artistas el equipo de fútbol de artistas el fútbol club ahí yo estaba también entrenando y ahí lo conocí yo dije no puede ser o sea, este hombre existe este hombre está aquí en Colombia no lo puedo creer entonces fue muy bonito pero fue eso un amor platónico tú no te imaginas tomando un café con un amor platónico lo veía veía que cada vez su carrera iba creciendo que luego se fue a México veía de vez en cuando las revistas y ya y de repente por ahí cada tres años nos veíamos cuando él venía a Colombia me puse rojo me puse rojo poquitos y así pasó Cris y la otra parte la va a contar él cuando nos encontramos ya hace dos años y medio a ver cómo le va entró Fabián que por él fue ahí está Fabián Barrios conectado vamos a ver ahí estaba Fabián Fabi vas a servirnos de testigo a ver si nos cuenta la versión gay como fue no, pero la verdad la verdad la versión de ella es más chévere yo creo que es mejor que la siga contando ella porque la mía es como aburrida como todos los hombres fuimos un día nos vimos allá le tiró la onda y y cayó y pasó a mi casa y desde ahí no salió de mi casa mentira Cris no te das cuenta pero es más chévere la versión de ella es más romántica con más detalles mira yo llevaba después de de una separación ya dos dos años y medio tres casi tres años sola y escribí una carta ojo con esto para todos porque esas cosas funcionan pero por favor sean específicos en todo en todo Fabi está diciendo que fuiste tú la que lo acosó yo escribo una carta donde digo bueno ya es momento de darme una nueva oportunidad en mi vida y la persona que quiero que llegue a mi vida debe ser así y escribo esta carta pero detalle a detalle tanto o sea de verdad funciona tan bien que los detalles que no escribí ahí son las cosas que hoy digo ay Dios mío será que puedo volverme a la carta a poner un postdata y ya no funciona así que vamos tómense todo el tiempo del mundo para hacer la carta yo duré una semana después la puse en manos de Dios y así pasó yo dije bueno viene marzo pues de regalito de cumpleaños ¿no es cierto? pasa marzo abril mayo junio principios de julio y nada y yo decía no pues iba a llegar papá esto no funcionó y tuve un día que fue de esos días horribles que uno dice no me levanté con el pie izquierdo me pasó de todo durante el día se me quedó el carro dentro de un parqueadero con las llaves con la plata no podía sacarlo en fin de todo me tocó ir a cabaret para que mi socio o mi hermano que estaban allá me dieran para un taxi para devolverme a mi casa y estaba en la peor pinta porque había filmado o y estábamos haciendo una película y venía de la calera bueno en fin horrible y entrar a cabaret en pinta horrible pues no es chévere porque cabaret uno siempre va bien arregladito no es rumba yo entré y como con desánimo y todo y estaba Fabián Vargas con Guy que no lo veía hacía como unos cuatro o cinco años yo dije este hombre ahí dije como este hombre siempre me ha encantado que hombre tan lindo ya y que vergüenza yo estar así y nos vimos y me dice él oye supe que que te que te separaste y yo como así y este porque sabe tanto de mí a qué hora está preguntando como como y cuándo que es eso nos sentamos a hablar pero pues había mucha gente y en fin y su celular se apagó entonces le escribí el teléfono en un en un papelito y al otro día yo tengo que confesar siete de la mañana ella nos llama ocho de la mañana nueve de la mañana nos llama nos llama pero ahí ahí hay un detallito muy importante pero Guy estaba con Fabián o sea a esa hora estaba entrando a la casa estaban rumbeando un detalle bonito que perdió es que ay ya sí creo que era la alarma perdón una alarma para tomar una pasión un súper detalle que ella ella no contó es que cuando ella lo pidió para el cumpleaños ah sí y yo le mandé un mensaje el día de su cumpleaños le mandé feliz cumpleaños no sé qué me enteré que te separaste quise saber cómo estás no sé qué yo nunca lo leí nunca vio el mensaje entonces cuando nos vimos en el bar él me dijo oye y yo te escribí para tu cumpleaños y yo dije ¿a quién? ¿a mí? dijo sí el día de tu cumpleaños en marzo y yo dije llegué a mi casa y dije ¿será que sí? oh ¿será que sí? increíble fui a revisar yo nunca revisaba los mensajes de Facebook entonces vi que el mensaje de él estaba ahí que esto puede ser una señal es la persona que yo estaba esperando y que escribí en mi cara y allí continuamos él me llamó al otro día como estaba con Fabián obviamente entonces estaban estaban rundeando estaban viendo pleno mundial ustedes en pleno mundial no existen ellos de verdad literalmente era acostados en la cama o en el apartamento de Gaby o en el apartamento de Fabi allí tenías 14 años así eran las vallas así eran las vallas entonces era mi amor platónico total imagínate y ahí ¿qué pasó? cuenta tú lo del fútbol cuenta cuenta no sé con Fabián me va a tocar llamar a Fabián me va a tocar llamar a Fabián a que acaba la versión antes de que tomar no la verdad esa etapa de mundial era campeona porque justo se retiró del fútbol y nos la pasábamos ya sabes sin salir de la cama nos servían la comida a la cama no salíamos todo el día de la cama porque ya nos servían el almuerzo antes del otro partido y por la noche a rumbear a la chula se la pasaban de rumba no eso era mejor dicho Fabi empezando el momento de retirarse del fútbol que fue un momento para él como que siempre había estado en concentración y él ¿qué te decía? que ahora tenías que acompañar a todos él siempre me decía me jodiste 15 años de mi vida que vamos que salgamos que no sé qué y como él era tan disciplinado nunca me aceptó la invitación y dice ahorita te tocó te sacó toda la noche y él dice que yo soy una daña parches porque yo llego justo en ese momento y Fabián o sea por Fabián casi que no nos ennoviamos porque Fabián le decía y todavía no cuadres en la cual te termine el noviar ahorita no nos va a dañar todo el parche me va a traer dos humanitas más literal literal qué padrino qué padrino ese que se levantaron imagínate así tal cual fue bueno y cuando cuando dijeron pasamos como de ser amigos a noviecitos de una vez la verdad te digo algo yo creo que como los dos son intensines somos intensines quiso decir sí los dos somos intensines la presentación iba pero a a mil era como a los tres meses ya nos fuimos a mi casa en Israel para que la conozcan imagínate a los tres meses a millones tres meses ¿ah? él es más intensin porque él fue el que me dijo vamos y yo decía ay Dios mío pero esto va esto va muy rápido esto va muy muy rápido marito en una relación la culpa siempre es de uno ¿sí o no? entonces toca aceptar fue mi culpa no porque nosotros tuvimos la obligación happy life happy life me enseñó un amigo por ahí no siempre funciona él dice Fabián la querían bastante dice ¿qué qué? Fabián dice que la querían bastante sí ¿la qué? la quería bastante pues claro en esa época él decía no me cae muy bien pero chao quiero a mi amigo para el mundial obviamente el viaje fue antes de eso nosotros nuestra primera cena que fue en el restaurante de Iluka ahí hubo conexión o sea en ese momento te diste detalles mi hermano él te va a decir la hora el día todo todo en ese momento yo creo que sentimos que que había algo que podíamos fluir luego de verdad Gai estaba literal entre que no sabía qué hacer como viviendo esta etapa del mundial y como que yo lo llamaba y de repente no estaba y yo decía ay no yo creo que en algún momento yo dije no esto no esto no no era esto no funcionó ese no es el de la carta ya chao y cuando dije chao apareció con unos chocolates en mi oficina ah puedes creer eso sí estaba eso sí estaba estaba donde Fabián entonces estaba cerquita y llegó rapidito con unos chocolates como te lo robó a Fabián sí no por Fabián no hubiera ido lo hubiera atado a la pata de la cama para que no fuera pero llegó y me dijo la verdad tengo tengo miedo porque esto que estoy sintiendo es muy fuerte entonces qué raro no sé por qué se apaga entonces ahí fue como ahí fue como que yo dije ah ok aquí sí hay algo aquí hay algo vamos a ver qué pasa y ahí lo escuché pero obviamente no era un paso fácil para tener una relación en serio y que pasara a ser otra cosa porque ya en este momento de nuestras vidas donde somos maduritos donde estamos grandes donde sabemos qué queremos y qué no queremos donde somos mucho más concretos a veces es difícil ceder a ciertas cosas a veces es complicado empezar una relación la cultura a esa altura de la vida no es nada fácil no es nada fácil ya uno está demasiado ¿qué dices? ya uno está demasiado chocho demasiado uno agarra mañas con los años y empezar una relación nueva casi a los 40 yo era bastante complicado pero te quiero decir que para y encima de eso hay que tomar en cuenta algo muy importante en esta relación que es la diferencia que tenemos de cultura de idioma de religión de mil cosas que que no facilitan el trabajo como pareja al revés eso fue muy difícil demasiado ahora te digo lo que siempre digo es que siempre yo sabía que iba a ser además que yo soy un tipo un poquito raro he vivido en muchos lugares en el mundo un poquito un poquito un poquito raro están todos tus amigos todos te conocen ahí está mi suegra todos los que lo conocen así que pueden dar feo a mí me van a hacer un monumento no yo cálmate no yo yo sé yo sé mira de verdad hay algo que siempre siempre tenía claro que es va a ser difícil para mí encontrar una mujer que me puede contener que puede contener ese ese este bagaje que es de tantos países de tantas vivencias que he vivido en México he vivido en Israel he vivido en Miami en Los Ángeles en Nueva York aquí entonces de alguna forma ni yo durante muchos años sentí que pertenezco a algún lugar y más con una mujer que tú dices cómo voy a estar con una mujer que no habla hebreo cómo voy a estar con una mujer que no es judía cómo o al revés cómo voy a estar con una mujer que no habla español cómo voy a estar con una mujer que no va en la salsa cómo va de ninguna forma porque llevo la mitad de mi vida en América Latina y la otra mitad en Israel entonces siempre va a quedar un hueco y es muy difícil explicar cómo 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 se siente uno con una mujer que no no habla hebreo o que no que no habla español y yo creo que para mí fue muy importante encontrar una mujer que tenga la capacidad de contener todo todo ese bagaje que tengo yo y aquí está ¿y qué fue lo que te hizo click de ella? o sea lo que tú dijiste obviamente cuando la viste sabemos que te hizo click pero lo que queremos saber es ¿sabes qué? yo siempre digo eso siempre digo algo muy raro a mí siempre me decían yo siempre tenía la pregunta de cómo cómo puede uno saber que esa es la mujer de su vida cómo uno puede saber que que con ella que es la que es que ella es y siempre me dijeron cuando la vas a ver vas a saber vas a saber ¿cierto? siempre dicen eso y yo nunca lo entendí nunca dije pero cómo sabe uno o sea yo tenía novias uno pues obviamente estaba enamorado amaba pero nunca sentí este click que decir ella es y yo creo que cuando yo creo que desde la primera cita o más o menos la primera semana yo ya vi una mujer que primero que me puede contener dos una mujer con un corazón enorme una mujer con no me gusta usar la palabra valores pero con moral con valores que no es capaz de lastimar a nadie que tiene tiene la capacidad de aprender cosas nuevas cosas nuevas y estas ganas de siempre ser mejor versión de sí misma y yo creo que eso es algo que me me encantó me encantó y pues ya la primera semana yo dije yo creo que por ahí es Fabián dice que una mujer que te aguante no lo dije yo es una bonita forma de decir soy no no yo estoy consciente de eso no soy una persona fácil soy me hicieron tú como coach debes saber lo que es la PDA PDA es como el examen de personalidad la verdad es el que me asopraba de mi mismo te la tiraba me dio vergüenza y pues no me van a contratar ninguna empresa en la vida pero es independiente pero yo yo creo que es es tiene tiene dos lados el lado eso de que soy soy impulsivo soy muy arriesgado soy soy muy inquieto muy 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 inquieto soy impaciente y entonces en la PDA ves tres puntos rojos el psicólogo me dijo en mi vida me dijo yo llevo años haciendo eso en toda mi vida vi tres personas que 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 tenían estos picos tres picos rojos entonces claro al instante me sentí como raro dije uff será que que estoy loco o que pero con el tiempo entendí que que eso es es el secreto exactamente supe cómo manejar eso para que eso sea mi fortaleza que eso sea mis llaves para para el éxito ser este intenso de 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 impaciente que lo que quiero conseguir es dele y dele y dele hasta que lo consigo hay que atarrizarlo de vez en cuando y ponerle los piececitos en la tierra entonces decimos que yo soy sus pies y él es mis alas porque eh el riesgo eh yo pienso mucho pienso dos veces para tomar una decisión para para un negocio para afrontar ciertas situaciones y que ahí me saca de de la caja y me hace pensar fuera de ella y eso es maravilloso porque entonces me da un impulso que a mí me hacía falta y me hace eso me hace crecer y me lleva a otros lugares donde nunca había estado y y creo que somos una un excelente equipo una excelente combinación él a veces se va y él como que toma decisiones ya y de repente unas decisiones loquísimas arriesgadas que nos esperan respiramos profundo y vamos a pensarlo un poco y vamos a analizarlo y vamos a los pros y los contras y yo puedo quedarme mucho tiempo así que él me dice no vamos reacciona esto es lo que va a pasar esto es lo que tienes que hacer entonces eso me ayuda también a salir de mi zona de confort y aparte creo creo que en sí tenemos unas personalidades muy muy parecidas en muchas cosas tenemos muchos prioridades o digamos la lista de prioridades está muy muy parecida la forma que ella también es intensina pero o sea no la necesitan tranquilita es intensita pero me encanta eso me encanta porque cuando uno es intenso lo recibe de una forma bonita no es como que fastidio no es que me encanta eso me encanta eso para mí es una expresión de la pasión cuando uno está apasionado con algo sale una forma de la intención yo cuando por ejemplo ahorita seguramente vamos a hablar de eso pero yo cuando empecé con el Muay Thai me la pasaba en el gimnasio cinco o seis horas diarias cinco o seis horas diarias y a los seis así soy yo así soy como de entregar pero con toda eso no hay como vamos a pasecitos no yo cuando cuando entro es con toda y pues de alguna forma eso es lo que me hizo llegar a los éxitos que he tenido como modelo como actor en los negocios en las cosas que estoy haciendo entonces siento que es un punto positivo a veces una duda muchísimo o piensa que voy a llegar a hablarle a esta persona no tiene eso en dos segundos se hace amigo del que sea en dos segundos ya se le sabe la vida ya le contó la de él uno dice pero Dios mío a qué horas cómo tiene esa esa facilidad creo que algo que he aprendido de él es el networking es una habilidad además no solamente de hacer nuevas conexiones y nuevas amistades sino de mantenerlas que cuesta tanto a mí me cuesta porque yo puedo ser muy ingrata se me olvida se me pasa no se olvida de la gente la gente que quiere sus amigos son los mismos amigos desde que eran niños tienen un grupo 30 años conserva todos sus amigos conserva toda su gente uno pensaría que estar 20 años fuera de su país ya no conoce a mucha gente o sea hay amigos de él que lo llaman a decirle que le pasen contactos de gente en Israel y gente que vive en Israel y uno dice pero cómo es eso es una locura entonces es una habilidad muy muy bonita y creo que que de eso he aprendido mucho también bueno Mauricio dice por el otro lado Mauricio dice que no lo puede creer que seas intenso que no eso no es así se niega el cero intensin el cero intensin además y ahora vecino como dicen Dios los hacen y ellos se juntan tal cual pobre Jenny con ese vecindario bueno ustedes ya estuvieron practicando con el tema de nuestro cuestionario tictocístico bueno ya saben cómo es la idea entonces yo voy haciendo preguntas ustedes van a cerrar sus ojitos y van a señalar al culpable un abracito para la Pitu que por ahí entró también la veo bueno entonces la Pitu es la mejor amiga de Sarita en Bucaramanga otra Pitu otra Pitu esa Pitu está llena de Pitu y cuentas por ahí además bueno lo que pasa es que les confieso la Pitu puede medir no sé unos 68 unos 70 lo que pasa es que jugaba a voleibol Sarita mide unos 80 pues ella me Pitu o sea yo al lado de la que soy miren 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 la mini miren bueno listos ojos cerrados para que no se nos toca hacerlo acá para que se ve porque si lo haces aquí y señalas no se ve el hombro para arriba se ve de aquí para arriba no se ve perfecto listo ok ojos cerrados ya ya guys no hagas no hagas trampa ¿quién es el más celoso? ¿quién dio el primer beso? ¿quién pide perdón primero después de pelear? ¿quién es el más gracioso? ¿quién es el más romántico? ¿quién es el más chistoso? ¿quién hizo la primera propuesta indecente? ¿quién es el más malo con los tragos? ¿el más qué? el más malo con los tragos se toma unos tragos y se pone malo no ninguno perdón ¿quién es el más paciente? ¿el más qué? paciente paciente ¿quién cocina mejor? ¿quién regaña más? retira los dos los dos ¿quién regaña más? ¿quién va más veces al baño? ¿quién cuida más los zapatos? ¿qué puede qué? ¿quién cuida más los zapatos? ¿quién le agarró primero la cola al otro? no entiendo eso ¿quién le agarró primero la cola al otro? la pompa el rabo el traslado la cola ¿sí? ¿quién dijo te amo primero? ¿quién es ¿quién es el más enojón? el que se enoja más fácil ok ¿quién es el más necio? el más necio ¿quién es el más sociable? ¿quién pasa más tiempo en el celular? eso es una pelea buena ¿quién es el más desordenado? ¿quién aplasta más horrible la pasta de dientes? ¿quién es el más desordenado? ahorita me van a contar esa historia porque algo se les dio algo se acordaron ¿quién ocupa más espacio en la cama? ¿quién es el más guapo? ¿puedes creer eso? es que eso es bueno, ahora hablamos de eso sí, ese nos devolvemos ahorita ¿quién se baña menos? ¿quién tarda más en la ducha? ¿quién tiene el peor aliento por la mañana? ¿quién le da más regalos al otro? ¿quién es el más cansón? ¿quién es el más consentido cuando está enfermo? perfecto muy bien ahí lo van a ver ahora en la grabación aunque creo que se sintieron ahí las respuestas facilito pero va a quedar grabado y esto va también a nuestro canal de YouTube que es así Cristian Prada Co estas son las camisetas que nos hacen en Punto Co para que ustedes conocen ¡hermosas! muy buen trabajo el que hacen en Punto Co ahí está muy chévere muy chévere nos hacen muchas camisas a nosotros también sí, muy chévere mucho ¿cómo nos puede? ¿cómo nos puede? por favor dímelo creo que necesitan un tema de coaching entre ustedes pero está bueno está parejo lo que sí me quedó de duda es como el tema de la cama ¿cómo así que un metro y medio ocupa dos metros? sí, coló Cristian ¿cómo es que un metro y medio? Cris Cris te lo juro te lo juro es que no yo me levanto y estoy así así en la esquina y ella está en toda la cama pero así ese es el espacio que yo estoy durmiendo a un lado además porque ya no voy al baño como si fuera que lo que anduve la entrada a la cama lo que pasa es que es demasiado consentido demasiado es que o sea yo no él no puede dormir si si no le hago orejita si no le sobo la frente si no le sobo la cabeza él se me recuesta acá y lo tengo que consentir o sea calcula el tamaño poner una almohada acá o sea tiene todo un proceso hay una almohada morada esas que van en un que la pone aquí aquí se acuesta dura 20 minutos 20 minutos tengo que hacer masaje si si falta más o sea si son 5 minutos y todavía no se ha dormido me despierta a mí o sea yo me voy a quedar dormida y aquí y yo Dios mío pero a mí él tampoco el caso es que él se me va agrimando y se me va agrimando y se me va agrimando entonces yo me corro él se arrima yo me corro él se arrima miren observe observe dale y yo termino obviamente mentira ocupando la cama de alguna manera pero no estoy alcanzando si 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 es eso es eso uy que más que más salió ahí que más salió ahí raro aquí lo otro que salió bueno el de la bañada está extraña la bañada cuéntenme como el tema del descoordinado de qué acordaron ven el el video que montó ayer mantiene estaba tratando de hacer eso de la de los niños pero es que eso que hacen así hazlo 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 mira hazlo 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 ya va está bien más bien más bien bueno pero es muy raro porque ella de verdad tiene tiene muy buena coordinación es muy raro muy raro pero ese pasito no me da entonces ya quedé como una descoordinada ya me mandaron a tomar meses de baile todo pero ese se pasa es muy buena bailarina y Gai si lo puede hacer si claro a ver te veo le intenté enseñar te veo hacerlo como a ver te veo hacerlo Gai te veo te veo te veo hacerlo a ver te veo hacerlo claro pues espérate a ver me toca alejarlo más no pero si hay viejito ahí va lo que si tengo que decir a tu favor es que es que para ser extranjero baila muy bien baila salsa baila vallenato es una cosa loca mi mamá está muy asombrada dice yo no puedo creer que cante canciones colombianas recontra colombianas que uno se sabe siempre en la primera parte él se sabe todas las canciones se sabe unos vallenatos antiguos que uno dice como es impresionante yo no le creo me gusta mucho no le creo a ver canta uno un vallenato bueno un vallenato ahí está Mauricio Feria que yo sé que le va a encantar tú eres la luz que alumbra mi vida te pido no te vayas a pagar pregúntale por qué estas declaraciones están importantes no me llamó ayer y me la puso ah Mauricio pasa otro tema nuestro que hace mi averiado el muchacho ahí se ríe él sabe lo que está haciendo está ahí está ahí mira lo que te acaba de reír por ahí está por ahí está el último comentario ya lo vas a ver el último comentario que te salga es él que se está riendo ok lo único que no vayas a hacer es no vayas a bailar salsa como Mauricio por favor no baila bien el man sí no sé no me acuerdo cómo baila Mauricio Mauricio baila como boleta muy boleta esos negritos que bailan en los semáforos como con una muñeca así pegados a las puntas de los pies sí